Hola que tal chicos como estan? Muy buen dia en otro que era bienvenidos a un nuevo video para el canal familia El dia de hoy ya es oficial la pagina de Bluestack lanzo la version 5.7.0.1064 Anteriormente muchos creadores de contenido estuvieron trayendo la version 5.7.200 En esta actualidad estamos trayendo esta nueva version oficial lanzada en la pagina de Bluestack Pues antes de poder enseñarles como poder instalarle pues vamos a probarlo chicos Y como pueden ver bueno si ven hay una cantidad de FPS pues es un truquito que yo traje en un video pasado Pues si quieren que lo vuelva a traer especialmente para Bluestack 5 porque ese truco lo aplicamos en Bluestack 4 Pues lo podría estar trayendo así que hazmelo saber en los comentarios Así que vamos a probarlo un momentito por acá unas 3 kills por lo menos y nos vamos felices ok Uno para acá Dos para acá Loco me van a decir hacker Y otro para acá No ese no vale verdad Y esta para acá Bueno acá viene un regalito extra Tu también Y tu Ay no esa no contó Bueno chicos comenzamos Y bueno no te lo quiero la manera de como poder obtener esta version va a ser de dos formas ok La primera es irnos directamente a la pagina oficial de Bluestack Y vamos a descargar la ultima version del emulador que estamos utilizando Pero como sabemos que Bluestack siempre está en constante actualización Probablemente de acá a dos meses o tres meses pues esta versión ya no va a estar disponible Chicos en lo que he ido probándola el día de hoy me ha gustado mucho que le han mejorado en el consumo y también le ha mejorado para esta actualización de Free Fire ya que utilizando el Free de la Play Store o de repente otro Free pues esta presenta un poco más de estabilidad de las versiones anteriores Que mejor manera que tu lo puedas probar y puedas tu también sacar esas conclusiones En el caso te guste excelente y si no te gusta pues seguir buscando otras opciones que nos puedan servir ok La segunda manera como poder obtener esta versión y es la que yo te recomiendo es que te vayas al enlace 2 que voy a dejar en el primer comentario fijado Donde directamente te va a llevar a la media Fire para que puedas obtener la misma versión que en estos momentos andamos utilizando Repito la 5.7.0.1064 Así que una vez que ya tienes el instalador simplemente le vas a tener que dar clic derecho ejecutar como administrador y te abrirá acá una ventanita diciéndote con un botón grandote azul que dice instalar ahora Le vas a dar clic y esto se va a empezar a instalar Bueno acá me sale que la última versión ya la tengo instalada y es verdad familia ya tengo aquí justo el emulador totalmente instalado y bueno ya lo he configurado de acuerdo a mi gusto Como pueden ver una resolución muy diferente a la que costumbre utilizar ya que estoy experimentando algunas cosas pero bueno eso no le garantizo solamente está en pleno experimento el tema de las configuraciones ok Una vez que esto ya está totalmente instalado pues el fondo obviamente te va a parecer azul amigos sino que como tuve que aplicarle el método para poder tener más FPS esta se cambió de fondo a un rosado ok Le enseño rápidamente de qué manera yo lo tengo configurado este emulador para las personas que quieren instalar Free Ahora amigos no solamente sirve para Free sirve para muchos juegos ya que es una versión oficial puedes jugar StumbleGuys puedes jugar Mobile Legends, Clash Royale y muchos juegos Y por qué no probar Apex Legends Mobile que si no sabes cómo poder configurarlo para un BlueStack pues te dejo acá un videito donde te enseño una manera que te pueda correr Apex Legends Mobile Aunque aún no está muy optimizada puede presentar muchos errores pero ya hay una manera como poder utilizarlo en este emulador ok En primer lugar chicos como pueden ver no aparece la Play Store porque simplemente me he dirigido a lo que es a que ajustes y he deshabilitado muchas aplicaciones que trae este emulador En este caso por ejemplo la calculadora pues yo no voy a utilizar la calculadora obviamente Tampoco la cámara voy a estar utilizando entonces lo tengo totalmente deshabilitado Google Play Juegos también lo tengo inhabilitada y la Google Play Store Bueno esto yo te recomiendo que la tengas inhabilitada de acuerdo para ciertos juegos En este caso como es Free Fire que es lo que tengo instalado y ya que no es de la Play Store pues para que no tenga ningún problema siempre yo acostumbro inhabilitarlas chicos Entonces esto lo tengo inhabilitada y nada más chicos todo esto lo tengo de esta manera ok Simplemente para nosotros poder instalar una APK nueva tenemos aquí un icono que dice APK Tú seleccionas y te diriges a la ubicación donde está guardada la APK que quieras instalar En este caso juegos por ejemplo Free Fire o cualquier juego que tú quieras instalarlo ok Entonces amigos y amigas queridos y queridas No me atrevo a decir que es la mejor versión de BlueStack porque eso ya depende de cada persona de cada jugador Hay personas que les va bien BlueStack 5 pero le va de maravilla BlueStack 4 ya que BlueStack 4 es una de las versiones con mejor sensibilidad Pero ojo que los BlueStack 5 no se están quedando atrás así que eso hay que resaltar Para poder configurarlo pues aquí está la tuerquita simplemente aquí ubicas la cantidad de núcleos que quieres asignar Te recomiendo siempre que apliques la mitad en todo caso tengas dos y solamente lo quieres dedicar al juego Solamente pues si le puedes dedicar todos los núcleos pero en el caso quieras usar un grabador de pantalla etc Pues siempre te recomiendo que dejes la mitad para el multitareas Lo que es la asignación de memoria RAM acá simplemente vas a seleccionar Tenemos desde bajo, medio y alto También tenemos forma personalizada que simplemente podemos aplicar 900 de RAM o menos o también más Lo mínimo que podemos aplicar acá es 600 y lo máximo que podemos aplicar acá es 4096 Vamos a regresarlo a la normalidad Lo que es el modo de desempeño lo dejamos tranquilamente en alto rendimiento En cuadros por segundo que son los FPS te va a venir por defecto 60 FPS Esto te viene totalmente desmarcado, eso también te viene desmarcado Y pues yo te recomiendo que vayas escalando poco a poco ¿Cuál te va mejor? Primero anda probando con 60 FPS Si ve que te va excelente, muy bien sin ninguna caída totalmente estable Pues por qué no probarlo activando las altas tasas de FPS y subiéndola a 90 o 95 Que es lo recomendable siempre un poquito más de 90 ¿Ok? 91, 92, 94 En este caso yo ya lo tengo acá a 240 Porque lo que he hecho es buggear los FPS Que ya lo veo en un próximo video Le voy a estar enseñando cómo poder buggear los FPS Y tener estabilidad al momento del juego Para que las caídas de FPS no sean tan bruscas Eso simplemente lo dejas guardado Nos vamos a lo que es a visualizador Acá chicos ponemos la resolución de pantalla Bueno, en este caso yo estoy experimentando una nueva resolución Ya que hago directos Y quiero tener una buena ubicación en el OBS Para poder ubicar bien los banners, el icono, etc Entonces esto es experimental chicos Así que ustedes simplemente van a poder escoger el tamaño que ustedes desean familia ¿Ok? Puede ser 1280 en una PC de bajo recurso En el caso de mi laptop que es de 4GB de RAM Los núcleos siempre acostumbro a poner 900 por 600 o 800 por 600 Cantidad de DPI podemos aplicar o también de una forma personalizada Y podemos saber que lo mínimo es 10 y lo máximo es 999 Así que bueno, yo uso 320 de DPI Eso simplemente le das clic aquí en guardar Y te va a salir la opción de reiniciar Por último nos dirigimos a gráficos Y pues esto yo te recomiendo que lo vayas dejando por defecto Y vayas planteando ¿Ok? Ahora chicos, por favor Si por casualidad marcas en compatibilidad y presentas errores que cierras el emulador Al momento que quieres volver a abrirlo Este emulador ya no se abre Yo te recomiendo que entres a través de la multi instancia No troquero, ¿cuáles son las multi instancias? Toda versión de BlueStack o MSI que instalamos Nos brinda las multi instancias o tareas múltiples Que nosotros a través de esto podemos ingresar a la configuración de nuestro emulador Y tranquilamente una vez que entras a la configuración Simplemente vas a cambiar lo siguiente De compatibilidad a rendimiento Espero haberte ayudado Porque ese es un problema muy común Que muchos me escriben por Instagram Espero haberte ayudado con esta excelente información Ahora, renderizador de interfaz Ok, acá te recomiendo que vayas probando poco a poco De preferencia es recomendable dejarlo en automático En algunos casos, por ejemplo en Apex Legends Mobile Es muy recomendable dejarlo en software ¿Ok? Dejarlo en software Y esto va a ayudar a que el juego nos pueda correr Entonces, acá en uso de GPU Pues si tienes una gráfica integrada O un independiente Pues déjala marcada Automáticamente tu gráfica va a salir acá resaltado El modelo y serie Ok, le das clic aquí en guardar Y listo Lo demás ya es sencillo Simplemente por último Acá en dispositivos Seleccionamos lo que es el Asus ROG Y nada más familia Recordemos que la versión oficial que estamos utilizando en estos momentos Sin modificaciones, sin nada En las 5.7.0.1064 De tu ROM De 32 bits ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos todo configurado Simplemente es hora Amigos y amigas Poder disfrutar De nuestro juego favorito En el caso de los jugadores de Free Fire Pues ustedes ya saben amigos Nos vamos lo que es a controles Nos vamos lo que es a custom Nos vamos acá al tecladito Y pues vamos a poder configurar Todo el teclado Conforme a nuestra comodidad ¿Ok? En un próximo video También estaré trayendo configuraciones Para que ustedes puedan aplicar en el emulador En esta versión O cualquier versión de BlueStack 5 Para que les pueda hacer de mucha ayuda Pero le doy un pequeño Una pequeña captura Para que ustedes puedan ver Mi configuración De que manera Yo lo vengo usando Y si quieres puedes copiarla O también puedes experimentar Tu propias configuraciones Y bueno amigos Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que le haya hecho de mucha ayuda Esta información Recuerda dejar tu hermoso like Y no olvides suscribirte Y activar esa hermosa campanita Para que estés atento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Tu amigo No te lo quiero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima Transmisión Chau 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 ¡Gracias!